que es el del Hospital General, porque no es la primera vez que sucede desde que inició el 9 de septiembre pasado a la fecha esta guerra entre grupos delincuenciales en Sinaloa, aunque también antes de eso también ha pasado, pero en estos ya más de 40 días que llevamos enfrentamientos, van varias veces en las que llegan a rematar a los centros médicos, a los centros de salud, en este caso fue el Hospital General de Culiacán, ¿no hay vigilancia, no hay presencia militar o policiaca en estos lugares, Ángel? Porque así como así se meten y comprometen la vida y la seguridad de todos los trabajadores dentro de los hospitales, ¿no? De hecho, sí, Samuel, anteriormente, y se supone que todavía debería estar vigente, había un convenio entre lo que es las instituciones de salud, que son los hospitales Cruz Roja y otras instituciones privadas, había un convenio entre las autoridades y las mismas de que cada vez que se registrara un hecho violento y que ingresara a la sala de urgencias de cualquier tipo de institución de salud, se iba a dejar un personal de guardia, algún policía o policías que iban a estar de guardia para evitar precisamente que pasaran este tipo de situaciones. Yo creo que este convenio, pues, ya se les olvidó a las autoridades, debido a que estaban sucediendo frecuentemente de que regresaban los sujetos armados, ya sea a privar de la libertad o a rematar a estas personas que se resultaban heridas durante los atentados y que dejaban lamentablemente estos saldos, ¿no? Que aparte que provocaban psicosis entre el personal del hospital y los familiares de los pacientes, en varias de esas ocasiones, pues, obviamente se registraban disparos de arma de fuego que provocaban este tipo de saldos, ¿no? Yo creo que este convenio, que según yo, debe estar vigente, ya se les olvidó a las autoridades debido a que muchas veces, como el caso de ayer y el de hace aproximadamente una semana, donde un paciente sí fue rematado en el interior del hospital general, un paciente que ya se encontraba recuperándose de unas heridas de bala que presentó, ya tenía un mes internado, y prácticamente ya estaba por darse dado de alta cuando llegó un sujeto armado e ingresó al hospital y subió hasta la segunda planta del hospital y remató de, por lo menos, al parecer, seis balazos al paciente. A pesar de que era el segundo piso, esta persona no fue detenida y logró darse la fuga, y ayer estuvo a punto de que se cometiera otra vez, se cometiera otra vez esta misma situación cuando un sujeto ingresó a la sala de urgencias y disparó en por lo menos dos ocasiones contra el paciente que ya se encontraba recibiendo la atención médica por heridas de bala que había sufrido apenas unas doce horas antes en la colonia, al sur de Culiacán, Samuel. Sí, lamentable. De hecho, ya los residentes de ahí del Hospital General de Culiacán están convocando a paro de labores. Esto lo vamos a compartir un poquito más adelante con lujo de detalle. Y los pasantes, por su parte, que son los jóvenes que están haciendo las prácticas, pues sus padres de familia quieren que se interrumpan las prácticas porque evidentemente con todo esto no se garantiza su seguridad. ¡Gracias!